Bueno, el día de hoy te vamos a enseñar a utilizar este pallet, llamamos o esquí o tarima, para poner todas tus cosas y que se vea como un pallet industrial y que nosotros nos podamos tomar de tu domicilio, de tu storage o de tu garage y lo podamos llevar hasta México. Primero que nada, empecemos por la posición del pallet, no importa que el pallet sea de este color o sea azul, el pallet estándar tiene 48 pulgadas de la parte más grande y 40 pulgadas de la parte más angosta. Ahora, ¿cómo utilizarlo? Obviamente esta parte es la parte que va abajo, porque aquí es la parte que va en el suelo, y la parte donde tiene más pedazos, bueno, más segmentos de madera, esa es la que va arriba. Ahí vamos a poner toda la mercancía. Te recomiendo que utilices guantes, ¿verdad? Para manipularla o cuando estés agarrando el pallet, no estés recorriendo porque te vas a llenar la mano con astillas y es bastante incómodo. Bueno, no te pasa nada, pero bueno, es bastante incómodo. Una vez que ponemos las cosas en el suelo, bueno, el pallet en el suelo, vamos a tratar de acomodar las cosas de tal manera que utilicemos la superficie al máximo. Recuerda que tienes 48 pulgadas por 40 pulgadas. La altura, es recomendable que no pases los 72 pulgadas de altura, es decir, 6 pies. Yo mido 6 pies, pero hay en ocasiones que la mercancía tiene que alcanzar, no sé, 80, 84. Entonces, trata de utilizar el espacio lo más que puedas para que quede el pallet utilizando la superficie máxima. Ok, entonces, la otra recomendación es no lo hagas solo. Una sola persona sí lo puede hacer, pero cuando llegas a un cierto nivel para estar cargando tus cajas que van a estar de este tamaño pesadas, no las vas a poder acomodar. A lo mejor la primera sí la acomodas, pero ya después te va a costar trabajo. Así es que trata de trabajar en equipo. Trata de que cuando cargues la caja estés viendo hacia arriba, ¿verdad? Para que no te lastimes la espalda, no hagas esto porque te vas a lastimar la espalda. Trata de hacer esto. Entonces, vamos a empezar a colocar la mercancía de tal manera que utilicemos todo el espacio. En este ejemplo, estamos tratando de utilizar el espacio completo del pallet. Este tipo de cajas son irregulares porque no estamos, este cliente no está mandando cajas del mismo tamaño. Como podrán ver, estamos tratando de hacer el espacio para que cubra todo el pallet lo más que se pueda. Y te recomiendo utilizar cajas fuertes porque voy a poner un ejemplo de cómo se ven las cajas débiles cuando las pones abajo y el pallet se empieza a inclinar. Como podrán ver, este pallet se ve regular de este lado, pero de este lado no se ve regular. ¿Por qué? Porque estas cajas de acá no son de uso rudo. Entonces, el mismo peso de las cajas y no había cajas de uso rudo en este pallet. Entonces, esta caja sí está manteniendo la forma porque es heavy duty, ahí como lo indica. Y la caja de al lado, ¿verdad? Este es el mismo tamaño, pero no tiene indicación de que es heavy duty aquí. Entonces, es una caja con un cartón muy delgado y el peso no lo aguanta. Entonces, no queremos que sacrifique tus cosas y por eso se rompan. Trata de utilizar la caja que indica uso rudo, como esta. Entonces, con el tiempo se va a caer. Este tipo de cajas, como podrán ver, no la podemos utilizar de fondo o más bien de base. Tenemos que reemplazar esta caja. Aunque sí cabe en este espacio, pero no la podemos utilizar para seguirle poniendo cajas porque se va a quebrar el pallet. Este es un ejemplo de cómo utilizamos cajas pesadas y grandes en la parte de abajo. Y luego vamos poniendo cajas más pequeñas en la parte de arriba. Como por ejemplo, este pallet que está acá. No es tan difícil acomodar este pallet porque todas son del mismo tamaño. Pero ya les voy a mostrar otro ejemplo. O esta caja que tiene una televisión en la parte de arriba. Pero no siempre es exactamente igual. Pero lo que tratamos es de que los pallets se vean simétricos. No que se vean de diferentes posiciones. Entonces, lo que necesitamos es que tú acomodes tu carga de forma en que no estén saliendo las cajas del pallet. Como podrán ver, aquí hay otro pallet. Y estamos tratando de mantener esta línea. Este es otro ejemplo. Esta pieza medía 80 pulgadas de alto. Y la pusieron a la mitad entre estas cajas. Como podrán ver, estas son cajas de 24 por 21 por 20. Y si las ponemos así, dos de cada lado dan 48. De este lado de ancho. Y de este lado dan 40 de profundidad. Por eso es que se ven bien. Y vean cómo se está separando un poco. No sé si ven este lado derecho y el lado izquierdo están separados. Pero una vez que le pongamos plástico ya se van a unir. Y se van a ver tan derecho como este pallet que está aquí. Entonces, esta es otra muestra de cómo el pallet tiene que estar completamente derecho. Porque si lo hacen chueco, se les va a dañar su mercancía. Y eso es lo que menos queremos. Queremos que tu mercancía llegue a México de la mejor manera posible. Llama a nuestros teléfonos que están en la pantalla. O visita envíaloexpress.com Gracias.